¡Yum! ¡Eso! ¡Súberanos! Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos nada cambiará Difícil de olvidarte estando aquí Te quiero ver Aunque no creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Ya no podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y fui tu compañero Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera esta muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Ya no podía soportar Tu tanta falta de querer Y cuéntame la verdad Ten piedad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Ya no podía soportar Tu tanta falta de querer Siente la diferencia Tu tanta falta de querer Tema del volumen número dos muchachos Oye que bonito Oye que bonito, que bonito Oye que bonito, que bonito